Música Hola amigos, que tal, como estáis, espero que estéis super ultra mega bien Hoy os traigo un mod que tenía muchísimas ganas de traeros Se trata el Carl's Real Estate Mod Un mod que te va a permitir ser un verdadero magnate inmobiliario Un señor empresario de bienes raíces en los Sims 4 Vosotros recordáis en los Sims 3 que había una posibilidad en la que tu sim se podía hacer con todos los negocios del barrio Comprar escuelas, comprar bares, comprar gimnasios, comprar bibliotecas Y recibir un estipendio semanal, es decir, un alquiler por todos esos negocios que tú te convertías en socio o dueño Bueno, pues esto ha vuelto a los Sims 4 en el que tú vas a poder ser dueño de todos estos locales comunitarios Mejorarlos, adquirirlos de una manera o de otra Ahora os explico y obtener un beneficio y dedicarte a este negocio Me encanta, o sea, me parece una manera super guay de jugar y diferente Y todo gracias al mod Carl's Geeks Que lo tengo gracias a mi queridísima Laura, muchísimas gracias Os dejaré todo linkeado en la descripción Está traducido al español pero está en Early Access Pronto se liberará, ¿vale? Como puedes ver, cuando aterrizas en un solar comunitario Tienes la posibilidad a través del teléfono de comprarlo amueblado o comprarlo sin amueblar Si lo compras sin amueblar se te aparecerá así y tú tendrás que amueblarlo a tu gusto El creador dice que lo ha hecho así para dos tipos de jugadores El del gameplay, para que ya lo tenga todo decorado Con posibilidad de reformar a tu gusto O completamente vacío y que tú mismo puedes construir, desconstruir, decorar a tu gusto Y transformar el barrio siendo tú el propietario de todos estos solares Está interesante, ¿vale? También vas a poder gradear estos solares, ¿vale? Lo vas a poder ir mejorando porque aquí hay un sistema de ranking de 5 estrellas Y cuanto más estrellas, más calidad adquiera tu solar Más dinerito vas a recibir, ¿vale? Eso también lo vamos a ver Obviamente tienes que tener un mantenimiento de la propiedad Porque se van a ir rompiendo cosas Y vas a tener que ir haciéndolo o tú mismo, a mano O si por lo que sea tienes muchas propiedades Puedes supervisar a un personal de mantenimiento Mientras se encarga de todas estas reparaciones, ¿vale? Vamos a ver todo esto Tiene muchísima buena pinta Además viene con una nueva aspiración de magnate inmobiliario Así que sin más dilaciones Vamos a probarlo, mijos Y cómo no Cómo no nuestra diva Nuestra reina polioperada Nuestra maravillosa magnate inmobiliaria Va a ser Nuria del Solar Mira la que bella Mira la que espectacular y que amazing Le he puesto dos atuendos de señora empresaria O sea, mira los Manolo Blanick Mira, es que está estupenda Luego tenemos aquí a el pobre Gabino del Solar Que está enamoradito por los huesos Y le lleva por donde quiere La Nuria Y luego a Manolo Que no sabe ni por dónde le da el aire Pero aquí está el muchacho, ¿vale? Bueno, vamos con ellos Nuria del Solar también es dueña de un imperio de la mafia O sea, que tiene ahí un negocio Te quieres morir Vamos a probarlo Pero antes os voy a enseñar la nueva aspiración Que está en fortuna Y aquí Magnate inmobiliario Domina el sistema inmobiliario Y demuestra tu valía Comprando, manteniendo y mejorando tus propiedades Construye un imperio de establecimientos de cinco estrellas Pues querida Vamos a hacerlo, let's go Bueno, pues estamos por aquí Nuria Le ha dicho que se coja un día de vacaciones De su empleo como delincuente Mírala, está bellísima Le voy a decir que se ponga uno de sus atuendos de empresaria Una cosa que se me ocurre Para que sea todo un poquito más divertido Una cosa que se me ocurre es Por ejemplo, si tus sims no tienen trabajo Inscribirte como autónomo ¿Vale? Y por ejemplo que seas un, yo que sé Un magnate inmobiliario Pones negocio magnate inmobiliario Y ya está ¿Vale? Y así puedes tú Montarte la fantasía de que tu sim es autónomo Y se dedica a eso Estaba bastante guay Bueno, querida Vamos a hacer cosas Son las doce de la noche Pero bueno, no pasa nada Es que me encanta Nuria Me encanta su cara de polioperaza No puedo más Te tienes que venir aquí donde dice unidad doméstica ¿Vale? Y tendremos nuevas opciones Como pines raíces comprar O pines raíces explorar zonas Si vamos a comprar Obviamente este terreno no lo puedes comprar Porque ya es tuyo Pero te tienes que venir a explorar zonas Y O tú utilizas la manera de desplazarte normal O puedes elegir entre los barrios que tú tengas ¿Vale? Por ejemplo Se me ocurre comprar Nos vamos a ir a un sitio Vamos a comprar un sitio de lujo De mucho lujo Que eso es Me parece que está en Brilenton Bay Que es un club de estos pijos Brilenton Bay Puedes ir a Cantina, patatas Patitas saladas Club Calico Domicilio de los descubrimientos O el parque Por ejemplo El Club Calico Y te lleva directamente allí ¿Vale? Vámonos al Club Calico Ahora sí hemos llegado al Club Calico ¿Vale? Y yo quiero comprar este club Mmm... De gente pijísima Uff Hola Bueno, en fin Que tenemos este sitio ¿Vale? Un club en el que la gente Pues viene a hacer su movida de pijos ¿Vale? Me encanta este sitio muy bonito Incluso hay un sitio para casarse En fin Muy chulo Toda esta zona Entonces Si tú lo quieres comprar ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te vienes al teléfono Te vas a donde dice Siempre ten en cuenta Que tenga tu sim Fondos en la unidad doméstica Si no No lo vas a poder comprar ¿Vale? Porque esto tienes que pagarlo De tu propio bolsillo Como es obvio Pues te vas a comprar Viene raíces comprar Aparece aquí Lo damos Y tienes dos opciones Comprar amueblado O comprar sin amueblar Si lo compras sin amueblar Tienes tú que Decorarlo todo ¿Vale? Dice compra la propiedad Pero no los activos Debe de hacerse funcional Para cobrar el alquiler Todos los objetos Equipos y educaciones Se liquidarán Antes de la compra Aquí dice Compra la propiedad Tal y como está Conservando todos los objetos Esto mantendrá el lote funcional Y le permitirá Comenzar a cobrar El alquiler sin construir Cuesta 99.000 Casi 100 Mísimo leones Lo compras El juego tiene que cargar Volvemos Y te dice Propietario Tu sim ahora es propietario De una propiedad Esto Les permite actualizar propiedades Y usar el nuevo Impress Con Real Estate Social Ten cuidado Ya que si tus propiedades Son horribles Los sims realmente Podrán dejarte Dejar Detenerla Detenerlas Es decir Que no te pagan Usa la opción Bienes raíces Comprar mejoras En tu teléfono Para mejorar propiedades Con tecnología costosa Que puede mejorar Las calificaciones De estrellas La belleza También cuenta En las calificaciones Verifique la propiedad Para ver Todas sus propiedades Y sus valores Puedes hacerte Con absolutamente El control De Yo que se De toda ciudad Si tu quieres Este es tu negocio Actualmente Entonces Nos vamos aquí Y tenemos Inmobiliaria Servicio de reparación Por si acaso Se te rompe algo Pues tu llamas Tiene raíces Comprobar propiedad Tenemos ahora mismo En propiedad El club calico Una estrella Regular Vale Regular Necesitamos más Obviamente Tu ahora puedes Entrar aquí A construir Y puedes Mejorar Cambiar Todo lo que Uy Todo lo que Se te antoje De tu local Vale Pones unas flores Puedes poner Yo que se Champán Para brindar Lo que a ti Se te ocurra Vale Eso va a mejorar Siempre tu negocio Pero Mira ves Aquí te sale Club calico Tenemos El nivel Una estrella Esto hay que mejorarlo Ah por cierto La aspiración Magnate Inmobiliario Mirar Comprar una propiedad Hecho Actualizar una propiedad Tenemos que ir a la opción De bienes raíces Y comprar Vale Para actualizar Si queréis ver Cuáles son Los puntos Hay tres puntos Importantes En la aspiración Vale El primero es el más fácil Luego tenemos Constructor competente Poseer 200.000 En propiedades Y comprar Cinco mejoras de propiedad Y el nivel 3 Es un maestro Magnate Poseer 500.000 De propiedad Ganar 50.000 simoleones A la semana En alquileres Y poseer 10 propiedades De 5 estrellas Que eso ya es más complicado Vale Bueno pues nos vamos al teléfono Y le vamos a Dar a bienes raíces Comprar Bueno Me puedes explicar Que se acaba de poner Borracha Señora por favor Que estamos haciendo negocios No puedes hacer esto Vale He contratado A un servicio de limpieza Para ver si Realmente venía Y efectivamente Mírale Si que viene Empleado de limpieza Te viene a limpiar Tu local Vale Es que lo estaba probando Y estaba haciendo tiempo Y si 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 El empleado llega Y creo que se pondrá A limpiar Supongo Está un poco triste Pero si Se pone a limpiar Oye muy bien Ese punto Muy bien Me voy a comprar Otro solar A ver si ahí Si me deja Actualizar Que no se porque Aquí no me deja A ver Nos vamos a ir A Windenburg Que aquí hay muchas Cositas Que podemos comprar Por cierto Los solares especiales Como la hacienda Bondhound No se pueden comprar Vale Y los de los que son Propietarios Otros sims Tampoco se pueden comprar Imagínate que tu tienes Otra familia Que tienen propiedad Yo que se Este bar de aquí Pues no lo puede comprar Vale Mira me apetece Comprarme La discoteca Esta Discoteca Pan Europa Lo compro Vámonos Venimos aquí Vamos a comprar La discoteca No se cuanto costara Pero bueno Vamos a ver Servicio inmobiliaria Comprar Comprar por un valor De 131.263 Amueblado Esto es un si Por supuesto Ok Lo hemos comprado Ella sigue borracha Y está pensando Lo que está pensando Porque ha visto A Marcus Flex Querida Querida Bueno amigos Ya somos propietarios De lo que viene siendo La discoteca esta Y os tengo que comentar Que he estado probando Muchas cosas Porque he descubierto Que hay un bug O por lo menos Que me pasa a mi En esta versión Que tiene el creador Ahora mismo En Early Access En su Patreon Y es que a mi no me sale La opción De mejorar Upgradear Upgradear Lo que viene siendo El solar Sin necesidad De construir Si construyo Si se actualiza Os pongo en situación A lo que me refiero Es a esta Pantallita de aquí Que te tiene que salir Cuando tu le das A actualizar El solar ¿Vale? Modernizarlo Mejorar pues El aislamiento Mejorar el tejado Mejorar la infraestructura De agua O mejorar las ventanas Esto te va a costar Un dinero ¿Vale? Tricatara Tricatara Y eso subirá El ranking Las estrellas Del solar En cuestión ¿Qué pasa? Que a mi esta opción No me sale He quitado los mods Los he vuelto a poner He quitado He probado un montón de cosas En fin No se puede Esta versión En la que yo estoy jugando Tiene este bug ¿Vale? Ya se lo he dicho A Carl Le estoy buscando información Pero como no contesta Pues well Espero que cuando salga La versión pública Esto esté solucionado O que ponga atención A lo que le estamos diciendo Y que nos haga caso Básicamente Vale Entonces ¿Cómo podemos mejorar Lo que viene siendo esto? Pues construyendo ¿Vale? Si tú construyes Lo podemos mejorar ¿Vale? Por ejemplo A base de Echarle billetes Dinero Y dinero Y dinero Vale Voy a mandar A nuestra Magnate empresarial A comprar Otra movida Por ejemplo Vamos a comprar Un museo Con los museos Se gana dinerito Y suelen ser caros Porque hay piezas De arte caras Hay un museo En... No En Bridenton Bay Creo que es En Bridenton Bay Este El de Domicilio de los descubrimientos El del faro Vamos allá Vale Ella sigue borracha Por algún motivo ¿Vale? Eh Menuda magnate Que tenemos Que va Más pedo que Alfredo A hacer los negocios Es que mírala Por favor Puede parar De ser ella Bueno Otra cosa Eh Una vez que te conviertes Una vez que compras un solar Te conviertes en propietario Y tienes el rasgo Propietario ¿Vale? Dice Nuria ha comprado una propiedad Por su cuenta Y ahora es parte Del negocio familiar Elegible para perseguir La aspiración De Magnate inmobiliario Que es nuestra aspiración Que tenemos aquí ¿Vale? Voy a poner como que sí Que hemos actualizado ¿Vale? Aunque no hemos actualizado Pero para pasar de página De tal ¿Vale? A ver A mí me parece Un error importante Porque para poder cumplir La aspiración Necesitas Efectivamente Comprar mejoras Y si no puedes Comprar mejoras Pues well ¿Vale? Esto pasa En los early access Pero bueno Espero que lo solucione Ya insisto ¿Se podrá desde el ordenador? ¿Se podrá? No, no, no No se puede No se puede Ya lo he probado No se puede Bueno Voy a comprar esto 105.000 Cuesta Ya cuesta Ok Somos propietarios Del domicilio Del descubrimiento Uh, mira Mejora la valoración Dos de cinco estrellas ¿Vale? Eso te sale Cuando se mejora ¿Veis? Aquí podemos ver Que tenemos dos estrellas ¿Cómo mejorar? Pues tú tentas La puedo construir Y aquí Eh, sí que podemos Comprar Eh, cosas caras Un ancla Que es carísimo Dos mil y pico Bueno, no es tan caro Una escultura Del guardabosque La puedes hacer chiquetita Y la pones aquí De decoración Un coche antiguo Ah, mira Pues esto sí que pega aquí Para ponerlo Un coche antiguo Bueno, el estudio este A lo mejor también Es carillo El estudio Este de los famoseos Pero bueno Vamos a comprar este museo ¿Por qué no? Vale, ya estamos por aquí Querida Es que no puedes Es que no No llores tanto No eres tanto Eh, comprobar Comprar 116 Cuesta Pues venga 116 No pasa nada Vale, ya hemos Upgradeado un poquito esto Poniendo cosas caras Y se supone Que Ahí está Hemos aumentado 3 de 5 estrellas El valor Del solar ¿Vale? Cuantas más estrellas Tenga el solar Obviamente Más caro Te van a pagar El alquiler ¿De acuerdo? Puedes comprar Parques Puedes comprar Todo lo que se te ocurra ¿Vale? No sé si se podrá comprar Eh Esto Lo voy a ver O sea Recinto enunciales A ver Por curiosidad Vale, ya llegamos aquí ¿Qué es esto? El recinto enuncial Hostia Cuesta 220.000 ¿Pero esto qué es? Nos quedamos Así casi Eh A dos velas Oh my goodness Cuidadito con esto Ahí está Ya somos Propietarios De la copia serena Ahí acaba de mejorar Dos estrellitas Ok Para mejorar ¿Qué tienes que hacer? Pues venirte a Objetos de recinto enuncial Y comprar cosas Que Que pertenezcan A cada solar ¿Vale? En plan Comprando Cosas caras Vale Si lo mejoramos Un poquito más Eh Si Oh He conseguido El nivel 5 Vale Tengo La copia serena Una de las propiedades Más caras Que he visto yo Por lo menos A nivel 5 Esto que quiere decir Que te van a pagar Mucha pasta Vale Puedes configurar Mijos Que esto está muy bien Si hacemos Shift click En el buzón Ajustes inmobiliarios De Carol Y aquí dice Configuraciones de bienes raíces Podemos ajustar La frecuencia La frecuencia De recibir El alquiler Y los ingresos ¿Vale? Frecuencia del alquiler ¿Cuántos días Entre pagos? Introduzca números enteros Del 1 al 14 Eh Ahora mismo Te pagan semanalmente Por ejemplo Yo quiero que me paguen Cada 2 días Cada 2 días Que me pagan En alquiler ¿Vale? Por ejemplo Y aquí te dice Modificador de renta Predeterminado 100 Ejemplo 125 Para obtener Un 25% Más de renta O 50 para obtener La mitad de la renta Pues vamos a poner por ejemplo Obtener un 25% más Un 125% de renta ¿Vale? Hemos subido la renta Así también puedes Hacer como que sube La renta ¿Vale? A los propietarios A los inquilinos Vaya ¡Oh my god! Nos acaban de pagar Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Nos acaban de pagar Nos acaban de pagar 43.949 De ganancias Como estáis viendo 1926 Por el Club Calico 8.578 Por la discoteca Pan Europa 7.282 Por el domicilio De los descubrimientos Dos estrellas Y los que tienen Tres Y el que tiene Cinco estrellas La copia serena Ganaríamos 17.823 Esto está muy bien Estas ganancias Porque Lo que más me gusta Es que tú puedas Ajustar Cada cuanto Cobras ¿Vale? Al principio El mod era Cada siete días Y tú Si lo puedes manejar Pues mucho mejor La verdad Y también Nos han llegado La notificación De que se han Roto Cositas Se han roto Tres objetos ¿Dónde? En el domicilio De los descubrimientos Se han roto Tres Bueno Bueno pues ¿Qué podemos hacer? Irnos para allá Así que Vamos a irnos aquí Domicilio De los descubrimientos Y Vamos al lugar Una vez Hemos llegado Aquí Tenemos que Checar Mira aquí te dice El lote tiene uno O más objetos Rotos que necesitan Reparación Mostrar objetos Que se ha roto Porque es que No veo Ah Míralo Uh Se ha roto La fontanería Está Rota Rota Rotísima Míralo Si 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 Es esto Pero eso que es Ah Ya entiendo Cuando doy aquí Te muestra El objeto Que se ha roto Así Ah vale Dios mío Es que estaba a punto De entrar En pánico Bueno Lo puedes reparar Tú mismo O puedes hacer aquí Servicio de reparación Inmobiliaria ¿Ves que te sale Inmobiliaria Servicio de reparación? Pues aquí lo podemos Comprobar Y solucionar Venga Ves Y te dice Domicilio de descubrimientos Tres objetos Rotos Si hubiera más Pues tal Y te dice el coste 750 simoleones Joder Que caro Pues venga vale 750 Te hemos puesto Un vestidito sexy Manitas en camino Gracias por su negocio Uno de nuestros talentosos Personal Se dirigirá De inmediato Y se encargará De la propiedad Pues muy bien Bueno amigos Pues esto es todo Este es el mod Que os ha parecido Tenía muchísimas ganas De probarlo A ver como funcionaba Ya lo hemos hecho Y tiene pintaza Espero que cuando salga Finalmente estos pequeños bugs Bueno este gran bug Porque me parece Que es un bug importante Lo solucionen Vale Ya se lo he dicho a Carl Y se lo ha dicho más gente Porque también lo he visto Así que a ver que El mod pinta muy bien Y creo que Para las series y demás Podría estar bastante interesante Para ganar Pues tener un ingreso pasivo Por ahí ¿No? Nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente videíto Mijos Os quiero un montonazo Ah por cierto Ya os lo comentaré en Twitter Pero creo que este domingo No hay las décadas Porque voy a estar fuera de casa Todo el día ¿Vale? Nada más Un besote muy 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 grande Os quiero muchísimo Y no os olvidéis de darle al like Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.